bienvenidos todos a digital love estamos en las rosas 105.5 www.lasrosas.com.ar nuestra web para que nos escuchen también desde muchísimas partes donde no llega la antena 3 5 1 3 6 4 50 38 nuestra línea de contacto arroba digital love ok hoy estamos acá con el shampoo mental interesante los miércoles shampoo mental realmente no va a ser un tema ágil si va a ser un tema va a ser un tema muy picante el de hoy le sugerimos estar atentos si sería mucho más fácil hacer un programa más fácil pero no acá estamos can de bilbao qué tal cómo te va muy bien y para entrar en este tema también está bueno pensar que a veces estos temas los conocemos de titular de diario no escuchamos hablar de wikileaks escuchamos hablar de un julian assange algunos y otros no escuchamos hablar de un snowden pero no terminamos de entender qué fue lo que pasó y qué trascendencia y qué secuelas deja eso que pasó ese hecho puntual o estos personajes puntuales esto un poquito es comparable y como lo hacíamos en en el anuncio de este programa de hoy es comparable con lo que pasó con watergate no con garganta profunda con este mark felt este agente de la cia que filtra información confidencial a los diarios y se dan a conocer muchísimos secretos de la gestión nixon que terminan llevándose lo puesto no ni más ni menos bien hoy vamos a entrar en estos pseudo y lo ponemos entre signos de pregunta no garganta profunda del siglo 21 bien viste esas películas esas películas que está justo el tipo que escucha una cosa que no debería haberla escuchado pero en realidad al final de la película viste que la escuchó a propósito porque en realidad viste decir qué pelotude esta película si esas películas así de ya de las mismas 20 caras que hacen todas las películas viste la típica está denso el washington preocupado así pero en realidad está pensando otra cosa que la que vos pensás que él piensa viste bueno por ahí la vida real pasa o sea no es solamente y pasa con muchísimos más datos relevantes y de color que en la ficción no un poquito vamos a tratar de traer esos datos hoy pero como pasa en las películas que hay un tiempo limitado este programa tiene el mismo defecto que es el tiempo limitado que tenemos para contarlo pero si ustedes quieren investigar un poco más acerca de estos dos casos está lleno de material lleno se los digo porque estuve metida en ese mundo durante cuatro días a full y hay muy buenos documentales hechos acerca de esto bienvenidos a digital love subí un poco el volumen hacete un cafecito hacete algo bienvenidos a todos todos los aportes que quieran hacer 3 5 1 3 6 4 50 38 o arroba digital ok entramos que buen comienzo dice inés que lindo tema para hoy mike skripek hijo de tu madre aceto no mezcla cuando tengas tiempo me dicen por ahí misión imposible dice zurita el track de la serie yo la vi con mi viejo marce boya aplaudiendo música de inicio bueno arrancamos forchi ahí tenemos ahí tenemos más mensajes más de poco vamos de poco vamos filtrando filtrando toda esta información que tenemos para hoy vamos a empezar con julian assange quién es julian assange julian assange es el creador de wikileaks si wikileaks es una página que fue creada en el año 2006 con la intención de ser como un soporte en el que cualquier persona pueda cargar información sobre casos de corrupción crímenes de guerra cualquier tipo de abuso de poder respaldado con documentación por supuesto manteniéndose como fuente anónima y esto es súper importante no porque hay mucha gente que tiene mucha información pero que no se anima a darla por no quedar pegado entonces wikileaks venía como a dar un lugar para que cualquiera que quisiera denunciar algún hecho importante pudiera hacerlo de forma anónima con la garantía de que nunca se iba a revelar que habían sido ellos sí así arranca julian assange año 2006 pero el verdadero hito de wikileaks se da en el año 2010 hay que pensar por supuesto como siempre en el contexto contextualice por favor bueno como todos sabemos el 11 de septiembre de 2001 fue la atentado al pentágono y las torres gemelas en eeuu y a partir de eso estalla la guerra de irak y la guerra de afganistán si bien y un eeuu combatiendo ese terrorismo y ese al qaeda que supuestamente había sido responsable por ese atentado que bueno otro día también podemos abrir esa puertita porque es bien interesante analizar pero lo cierto es que había un soldado si bradley manning que estaba en irak que empieza a recabar alguna que otra documentación e información confidencial y suma un total de 700 mil documentos que envía a wikileaks en ese año 2010 sobre secretos de estado si vinculados a la guerra y particularmente un vídeo que fue como un hito de las filtraciones wikileaks y del público conocimiento de todas estas cosas que estaban pasando que se llama collateral murder si asesinato colateral es un vídeo donde se evidencia un helicóptero de las fuerzas armadas estadounidenses atacando a civiles si sin ningún tipo de amenaza sin ningún tipo de acto sospechoso por parte de estos de estos civiles entre los cuales se encontraban dos periodistas de la agencia routers bien además de liquidar estos civiles cuando llega una camioneta a buscar los cuerpos también disparan a la camioneta y a la gente que estaba dentro de la camioneta entre las cuales había dos niños queda en evidencia que las fuerzas armadas de eeuu estaban cometiendo homicidios en el marco de la guerra contra civiles que no tenían absolutamente nada que ver claro 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 kilombo kilombo mandamos saludos todo el equipo de digital love prendidas o escuchando marce bosch michael iny indio fernández rocío labarte i love digital love nos dice mike skripek qué temazo es la música martín gracias dato de color es muy interesante el día el ida y vuelta que tuvo benedict cumberbatch sí actor que hizo de a sanz en la película sobre su historia y el mismo julian a sanz hay muchas entrevistas cartas de ida y vuelta y hasta una intención de apartar al actor del proyecto de la película hasta hace poco el actor lo describía a sanz como un tipo intenso pero no en un buen modo sí el personaje de julian a sanz es un personaje muy controversial si justamente acá nos mandan un mensaje que dice que paupérrimo a sanz hasta su grupo dijo que era un fantasma que flasheaba importancia así quedó en cautiverio perdió la libertad y quedó pobre qué bochazo george bush es controversial el personaje de julian a sanz y fue mutando creo yo y esta es una humilde opinión fue mutando con el paso del tiempo si no es lo mismo el julian a sanz de 2010 cuando llegan todos estos siete setecientos mil documentos confidenciales por parte de bradley manning que el julian a sanz que después es personalmente perseguido por los eeuu con el pedido de extradición que ahora vamos a entrar un poquito en detalle con eso pero quisiera detenerme un ratito en bradley manning si bradley manning que hay que decir que hoy es chelsea manning si es transgénero hizo su transición y hoy su nueva identidad es chelsea manning durante el tiempo que estaba trabajando digamos que estaba prestando sus servicios militares en irak empieza a recolectar información confidencial entre la que encontramos este vídeo del que hablamos recién diarios de la guerra de afganistán registros de la guerra de irak así que dan cuenta de procesos de tortura de víctimas civiles y muchísimos más crímenes de guerra y también unos cables diplomáticos más que interesantes que filtro wikileaks en propio 2010 pero mucha gente se pregunta cómo hizo bradley manning para sacar toda esta data con todos los niveles de seguridad que pueden haber en en una en una estación militar estadounidense y tenemos alguien muy especial para que nos cuente eso buenas tardes amigos compañeros hermanos de ruta de digital lab buenas tardes para toda nuestra venerable audiencia aquí marce bosch ayuda hay un detalle que surge ahí probablemente no haya escapado la sagacidad de can de bilbao pero si es así se los cuento es un detalle de los que me gustan tan tan inútil como interesante este soldado bradley manning que supo robar escamotear toda esta información tan sensible para la inteligencia norteamericana uno se pregunta cómo habrá hecho para sacar eso de una base militar donde se supone que los sistemas de control supervisión deben ser tan efectivos como paranoicos no bueno es muy simple el tipo llevaba entre sus cosas personales un disco un cd de esos regrabables con un con un disco de lady gaga que había prolijamente impreso también en la en la carátula del cd cuando llegaba a la base el tipo borraba los tracks que tenía ahí de esta este discutible artista y grababa la información que luego sacaba de la base mira que simple ahora porque tan simple porque pasó inadvertido esto para todos los controles probablemente la gente que tenía a su cargo la verificación o control de los objetos personales de los soldados que salían de la base hayan apartado este cd de lady gaga como quien aparta un bonobón usado te das cuenta porque no le habrán dado o mejor dicho ahora han pensado un tipo que escucha lady gaga que puede ocultar entendés que puede querer sacar robar o contrabandear de una base militar las cuentas si el tipo hubiese tenido la sinfonía de los planetas de gustav holst por ejemplo alguien hubiese pensado para 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 ver ahora mira lo que escucha este tipo este tipo se trae algo entre manos te das cuenta o peor aún se lleva algo entre manos ya se sabe llevaron si le diga no es llevar demasiado entre manos entonces paso entonces hay que darle cierta cierto reconocimiento hay que reconocer cierta virtud en esto de la mediocridad también porque la mediocridad aleja sospechas entonces yo no sé si es buen si es un buen consejo o no pero a lo mejor conviene tener en cuenta escudarnos a veces un poco en la simpleza para no volver a sobre la mediocridad como para no no ser tan tan advertidos por el poder no o sea moraleja si querés engañar al departamento de estado norteamericano te conviene mucho más escuchar a juanes por ejemplo que a martín huergo porque si escuchas huergo algo te van a revisar algo te van a revisar hermano digo yo no sé me parece pura sangre digital love marce bosch gracias que buena la historia de marce bosch del cd de lady gaga y aparte el detalle de todo es buenísima porque es una historia muy marce bosch sí 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 muy marce bosch y aparte es real esto no como un soldado burla la máxima seguridad con un cd de lady gaga exacto con algo simple después te voy a contar como snowden burló la seguridad que también es excelente aparte me imagino los soldados viste escuchando lady gaga te los imaginas a los soldados escuchando lady gaga sí 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 hay un tipo de soldado tipo lady gaga viste como todo tiene que ver con todo también hay que decir que lady gaga lo visitó a julian assange en la embajada de ecuador durante su asilo o sea viste como todo tiene que ver con todo todo se ata contame este tipo te cuento un poquitito sobre vamos a hablar un poquitito más sobre bradley manning sobre este soldado porque es importante cómo se destapa la olla sí este soldado bradley manning es el que desata todo sí a ver es el que filtra toda esta documentación súper pesada que incrimina muchísimo a las fuerzas armadas de eeuu bien pero en paralelo bradley manning también era una persona muy conflictuada sí pensemos que es una persona que estaba en su proceso de darse cuenta que quería transicionar hacia otro género no y empieza a revelarle sus máximas intimidades a un hacker con el que chateaba sí adrian lamo y entre algunas cositas de su vida personal que le cuenta porque entablan como una ciber relación si se quiere le cuenta que filtro toda esta documentación lo que bradley manning no tuvo en cuenta es que este hacker consideró de gran relevancia denunciarlo por haber traicionado de alguna manera el secreto y la confidencialidad de las fuerzas armadas de eeuu ahí es cuando se destapa la olla de que había sido bradley manning quien había filtrado estos 700.000 documentos a wikileaks bien entonces en mayo de 2010 detienen a bradley manning y empieza a cursar su vez su debido proceso judicial en los tribunales militares de eeuu están aperísimos y recibe la condena más larga de la historia por filtración de documentación una condena para muchos desproporcionada 35 años de prisión y 35 años de prisión en los cuales la fue pasando muy muy mal y tuvo varios intentos de suicidio transicionó hacia chelsea manning en ese proceso y un datito así como para cerrar el tema manning es que obama tres días antes de dejar la presidencia le conmuta la pena si habiéndose arrepentido manning de todo lo hecho y habiendo pedido perdón a los eeuu por revelar información confidencial obama le dice está todo bien en el 2019 estando en libertad ya se la cita a testificar en el gran jurado contra wikileaks sí o en el caso de wikileaks y manning se niega y lo vuelven a detener por negarse a testificar está detenido durante un tiempo hasta que en el 2020 tiene un intento de suicidio más y deciden liberarla de la prisión en la que estaba viviendo en la que la tenían en condiciones bastante infra humanas si se quiere bien más allá de la historia de manning está la historia de julian assange no refresquemos todos recetimos todos recetimos todos para los que se acaban de sumar estamos hablando de julian assange estamos hablando de wikileaks estamos hablando de edward snowden todavía no entramos en el tema pero en breve vamos a entrar y estamos hablando de qué pasó con estas filtraciones de documentos confidenciales de las fuerzas armadas de eeuu de la mano de wikileaks en el año 2010 muy bien julian assange por supuesto era un referente asociado a wikileaks si se sabía que él era el creador de wikileaks esto no era un secreto claro y él también siempre fue como muy celebrity en lo suyo no nunca le molestó mucho hacerse cargo de que él era el creador de wikileaks tiene una personalidad muy complicada de analizar julian assange porque en cierta forma de ratos da la sensación de que le gusta ese rol protagónico no y que no sabemos si sus intereses son tan nobles como los plantea o si no lo sabemos eso queda criterio de cada uno lo cierto es que julian assange empieza a ser fuertemente perseguido por el gobierno de eeuu sí con cargos de espionaje y conspiración lo que eeuu dice es julian assange incitó a bradley manning a infiltrarse en sistemas operativos de las fuerzas armadas de eeuu para conseguir información sí como si él hubiese instigado a que eso sucediera en paralelo a esto salen dos acusaciones de dos mujeres en suecia a julian assange por acoso y abuso sexual sí bien empiezan como él estaba en inglaterra le empiezan a saltar como estos frentes operaciones sí sí o no no lo sabemos lo cierto es que esto sucede muy bien que fue una causa que al final no prosperó lo que da pensar de que no eran tan ciertas tal vez pero de vuelta eso es una opinión y es una perspectiva que uno puede tener lo cierto es que él le saltan estas causas en suecia los citan a declarar no se presenta a declarar y lo arrestan va a un arresto domiciliario en inglaterra en la casa de un magnate que era uno de los sponsors de wikileaks si se quiere gente que donaba plata para que estas investigaciones sigan su curso y se pueda sostener la página ahí permanece durante unos años hasta que se da cuenta de que su posible extradición a suecia podía significar luego también un pedido de extradición de eeuu a suecia para que lo llevaran ahí donde lo esperaba una bien jodida entonces vivo como es porque eso no lo podemos negar que hace julian assange viola su prisión domiciliaria para dirigirse a la embajada de ecuador en londres se escucha lores de río cuarto que lindo cuando nos escuchan de lejos alguien más nos está escuchando por triple w las rosas punto com punto ar bien el 19 de junio de 2012 ecuador le confirma el asilo a julian assange a partir de ese momento julian assange vive adentro de la embajada de ecuador en londres una embajada muy pequeña si no estamos hablando de una embajada mega un lugar muy chiquitito donde él pasa siete años viviendo sin poder poner un pie afuera de la embajada porque en el momento que saliera de ese edificio iba a ser detenido por las autoridades por haber violado su prisión domiciliaria para llegar a esa embajada si claro pasa siete años ahí bajo la administración de correa no estamos hablando de que en ecuador el presidente era correa y le habrán llevado una computadorita como para y tenía una computadorita peligro y vaya si tenía una computadorita porque desde ayer digitaba todo lo que seguía sucediendo con wikileaks y ahí es cuando se empezó a pudrir un poco la relación entre ecuador y julian assange porque qué pasa asume lenin moreno y julian assange estaba emitiendo ciertos datos y ciertos documentos que podían perjudicar relaciones diplomáticas entre ecuador y eeuu y otras naciones también y ya le habían dicho julian quédate en el molde quédate piola larga la compu vamos tranquilizando vamos a calmarnos y no lo hizo y le empezaron a cortar las comunicaciones de a poco lo empezaron como a acercar de a poquito de a poquito de a poquito hasta que finalmente en el año 2019 si en abril de 2019 lenin moreno anuncia oficialmente que le quitan el asilo político julian assange y automáticamente en ese momento las autoridades británicas y esto es algo bastante inédito entran a la embajada de ecuador y porque es inédito porque no es territorio propio no están invadiendo un territorio que no es propio pero con permiso de la embajada entran a la embajada y sacan a un julian assange bastante desmejorado con una imagen casi de por bordeando la locura si y lo llevan detenido a belmarch que es donde está detenido hasta el día de hoy que es belmarch una cárcel de altísima seguridad si para terroristas con con grado de amenaza muy alto para asesinos seriales si una cárcel de máxima seguridad en inglaterra ahí está julian assange ahí tiene su régimen de detención que supone entre otras cosas que sólo puede ver la luz del sol 45 minutos por día y acá no estamos hablando de ideologías no esto es importante aclararlo cuando hablamos de estos temas aparte que está nublado bastante seguido está muy nublado en londres también hay que hablar cuando hablamos de estos temas hay que hablar lo más vacíos posibles de ideas previas no hay que relatar hechos hay que relatar situaciones puntuales tratando de no emitir juicios ya preseteados por lo que pensamos a nivel político a nivel geopolítico yo creo que en el caso de julian assange hay muchas cosas que yo personalmente puedo cuestionarle y otras cosas que realmente creo que sientan un precedente complicado para los derechos humanos en general si vos no te animaste a decirle a putear al zorro gris no que te hizo la multa injustamente y este tipo se animó a denunciar el mundo también no para ir dándole un pequeño cierre al tema sange y poder pasar al tema edward snowden lo que podemos decir es que a sange en este momento está sostenido su pedido de extradición a eeuu si él en que se refugiaría a nivel marco legal para defenderse en la primera enmienda de la constitución de eeuu que habla de libertad de expresión y libertad de prensa muy bien que dice su defensa que si a sange es condenado sería equivalente a condenar un periodista que publica en un diario información que le llega por parte de algún informante como fue el caso watergate por ejemplo ellos sostienen que a sange es un mero vehículo para publicar información cosa que fue muy cuestionada durante el tiempo sí porque se ha sabido también que por ejemplo a sange sostuvo reuniones con el presidente de cambridge analítica que se valía de datos tomados de las redes sociales para torcer voluntades en elecciones políticas no entonces puede que esa información de la que a la que a sange tiene acceso por ser dueño de wikileaks esté siendo utilizada para su propio beneficio sí que no sea ya tanto en pos de la transparencia y la descentralización de la información sino más bien para beneficiarse el mismo eso queda sujeto a criterio de cada uno año 2013 sí edward snowden era contratista de la nsa así de la national security agency de eeuu vivía en hawaii tenía un sueldazo trabajaba ahí como contratista sí o sea él no dependía directamente de la nsa sino que dependía de una empresa externa que la nsa contrataba sus servicios anterior a esto él había sido soldado sí es miembro de las fuerzas armadas se quiebra las piernas y lo relevan de del cargo digamos por quebrarse las piernas y después fue un miembro de la silla y trabajó muchos años en la silla se fue de la silla y empieza a trabajar como contratista en la nsa trabajando ahí adentro cuántos años tiene y snowden es bastante joven cuando te cuando hizo estas denuncias creo si no me equivoco tenía 29 años muy joven vamos a ver cuántos años tiene ahora ya te 38 años tiene ahora tiene 38 tiene 38 ubicás el cubo de rubik sí en un cubito rubik edward snowden guarda una tarjetita de memoria una micro sd la pone adentro del cubito pasa los controles de seguridad de las oficinas de la nsa en hawaii donde trabajaba y se contacta con una documentalista la le manda mails y le dice mira tengo una información muy importante necesito que nos encontremos venite con un periodista considero que glenn greenwald es un gran candidato para hacer esto nos encontremos en el hotel mirán hong kong discreto el punto de encuentro si vos es que el kiosquito acá en la esquina que hacen unos buenos cafés salí más barato está más cerca viste si no llega a aparecer bueno porque aparte el brux de la nuñez abre de 12 de media 23 horas todos los días tan complicado claro complicadísima yo no tengo plata ni para quedarme acá imagínate si yo iría a hong kong no sé por dónde empezar aquí me dio un cubo mágico no sé por dónde empezar pero bueno lo cierto es que quedan en encontrarse en hong kong ellos van un poco dudosos invitan un periodista más que es iwen mccaskill si que es un periodista irlandés del diario the guardian que había acordado con su equipo previo a ir yo te voy a avisar si la fuente es posta te mando un mensaje y te digo la guines está buena si la fuente es cualquiera te mando un mensaje te digo la guines está mala a los redactores que estaban en londres inmediatamente llegó el mensaje apenas lo conoció snowden vénganse todos para tokyo la guines está buena vénganse todos para tokyo trasladamos la oficina para acá ocho días se pasan encerrados en este hotel registrando todo lo que snowden les iba contando y empezando a sacar algunas notas en los diarios se iban como dosificando toda la información que iba revelando snowden que estaba catalogada como top secret si que es como el grado de confidencialidad más alto que hay en los servicios de inteligencia de eeuu era verdaderamente información confidencial pero lo que snowden dice si estas son palabras snowden no mías es que el dilema ético era mayor que el respeto por ese grado de confidencialidad si que es lo que vio snowden que interesante el dilema ético claro el dilema ético de la confidencialidad no sí porque vos estás viendo algo muchas veces en la vida estamos al frente de un dilema ético te diré que todos los días más o menos todas las decisiones que tomamos tienen atravesada la ética lo que snowden vio es que los servicios de inteligencia de eeuu tenían dispositivos de vigilancia masivos para toda la población no para aquellos sospechosos o posibles amenazas frente a ataques terroristas que era lo que en el 2007 entre algunas cuantas cosas que dejó bush como legado dejó el protect america act este este act esta ley que dice que los servicios de inteligencia pueden intervenir y supervisar y vigilar las comunicaciones de cualquier persona sin una orden judicial que estén que se sospeche que pueden estar fuera de los eeuu y hay un gris hay un gris que deja un escenario perfecto para que los servicios de inteligencia pueden intervenir cualquier tipo de teléfono computador o lo que sea de cualquier persona que se cree a partir de esto un gran archivo de datos y metadatos de absolutamente todas las personas que accesos tienen tienen la posibilidad de activarte tu cámara de activar tu micrófono de intervenir tus mails de leer el contenido tus mails de leer el contenido tus mensajes de saber absolutamente todo esto parece inocente hasta ahí no digamos saben todo pero no hacen nada con eso lo cierto es que detrás de los datos hay una gran industria si los datos son un commodity totalmente la utilización de la información los datos son un commodity quedó demostrado con cambridge analítica y queda demostrado todos los días con el funcionamiento de los algoritmos y las redes sociales no tus datos valen porque tus datos venden y todo lo que es gratis en internet si todas esas aplicaciones que te bajas o ese test de personalidad que contestas en facebook deja un rastro y si vos no pagas por eso significa que el producto sos vos y esto viene a como prendernos la lamparita de che para mis datos son míos son privados yo no estoy eligiendo revelar esos datos a los servicios de inteligencia de eeuu ni a ningún servicio de inteligencia snowden se vio ante ese dilema dijo esto no está bien yo esto lo tengo que contar ese es el chip que todos decían que nos iban a poner con la vacuna viste que decía que te ponía la vacuna y gracias a eso los chinos iban a saber exactamente qué marca de leche compraba sabes que me causa mucha gracia el tema de la vacuna y los chips porque la gente se fija si la vacuna puede llegar a tener un chip o no y no se da cuenta que el chip de rastreo más grande lo tiene en la mano todos los días que es el celular no después van y se toman un vaso de líquido de freno con monster con hielo la vacuna no la vacuna no pero la tarjeta de punto del súper que voy a pasar siete años para poder canjear un tupper de cinco centímetros que bueno man buenísimo el programa que traten estos temas porque en los medios oficiales no dicen nada y si ves algo por internet piensan que son solo conspiraciones a medida que iba grabando el mensaje iba tapando el parlantito que a veces se ponía más misterioso el mensaje los de la nsa estaban re complicados para escuchar era wikileaks que cuando escuchó que estaba hablando de eso abrazo grande para todos los pibes del taller de pacorro era era roberto filipo 8 días después de estar en ese hotel filtrando toda esta información que se publicó en el diario The Guardian y el Washington Post Edward Snowden también pone la cara a él ¿no? y sale un video de él en una entrevista donde él relata que es él el que está filtrando toda esta información según él dice esto lo hace a los fines de proteger a todo su entorno de que su entorno no quede pegado en una posible investigación donde él sabía que eventualmente lo iban a descubrir así que dijo pongo la cara soy yo sé que Estados Unidos me va a caer con todo arma una mochilita y con ayuda de algunos que otros agentes externos vuela hacia Moscú qué lindo que es escaparse a Moscú en ese caso decirme voy a Moscú pero para y no me pueden hinchar los huevos su plan en realidad era ir a Moscú y desde Moscú pedir asilo en Ecuador e irse a Ecuador ¿sí? ¿por qué? porque había una vinculación con Julian Assange que salta como a ayudarlo en toda esta logística bien pero cuando llega a Moscú se entera que Estados Unidos rápidamente había cancelado su pasaporte y él queda en tránsito en Moscú no llega a hacer migraciones queda en tránsito durante 40 días en Moscú sin destino pidiendo asilo a un montón de países y no recibiendo respuesta de ninguno hasta que un Putin con un lema que puede llegar a decirse el enemigo de mi enemigo es mi amigo le dice ¿sabes qué Eduard? te dejamos permanecer en Rusia vení acá te recibimos ¿y dónde vive en Moscú? tipo el asunto es que lo dejan estar un tiempo y después le fueron renovando la estadía ¿sí? y en este momento él tiene que decidir si va a tramitar su residencia en Rusia si se va a quedar ahí ¿se alquila el duplex? o si va a buscar asilo en otros países él sí se ha manifestado ¿el está en alguna embajada? ¿o vive en la calle San Martín? él vive en la calle San Martín cerca del Kremlin ahí a tres cuadras ¿por qué? porque Rusia no tiene tratado de extradición con Estados Unidos y Putin se manifestó más de una vez diciendo no les pienso entregar a Snowden ni loco hubo un caso sí muy importante de Evo Morales viajó a Rusia en un momento y cuando volvió le negaron sobrevolar territorios de Francia, Italia y no me acuerdo que otro país más pensando que lo estaba llevando a Snowden en el avión y esto fue un escándalo tremendo porque Evo Morales salió a decir que habían puesto en riesgo la seguridad de un presidente por negarle sobrevolar el territorio estos países para no quedar pegados con el traslado de un tipo que está catalogado como un criminal un espía según el acto de espionaje de Estados Unidos esa es la pena que le cabe a Edward Snowden está mucho más hasta las manos hablando en criollo que a Sange porque él sí formaba parte de los servicios de inteligencia sí le cabe el acto de espionaje a él ¿y dónde está actualmente? en Moscú sigue en Moscú en Rusia no sé si exactamente en Moscú lo que sí él da muchas charlas por ejemplo vive de eso ahora da conferencias y da conferencias virtuales digamos ¿no? pero por eso tiene un auto un perro sí, sí vive con su novia su novia pudo viajar allá tuvo hijos de hecho él está ahí ¿sí? y Rusia por lo pronto lo sigue aguantando ahí vamos a ver hasta cuándo posiblemente nos esté escuchando puede ser que esté ahí con lasrosas.com.ar ¿cuáles fueron las secuelas que dejó toda esta denuncia de Edward Snowden? si ustedes se ponen a recordar un poco piensen que en algún momento apareció una notificación en Whatsapp que ahora tus chats podían estar cifrados si activabas la opción empezó a reforzarse la seguridad en redes sociales como Twitter Facebook e Instagram ¿sí? empezó a haber una doble verificación para acceder a tus cuentas todo esto fue producto de esta denuncia de Edward Snowden ¿sí? un conflicto con Apple ¿no? las empresas es que en realidad lo que él denunció también es que todas estas empresas Apple Amazon Facebook Twitter absolutamente todas estas empresas proveían de esta información a los servicios secretos de inteligencia de los Estados Unidos ¿sí? entonces ¿qué empezaron a hacer estas empresas? y repito detrás de esto también hay un gran comercio y lo vimos en el caso Cambridge Analytica con Facebook hay un comercio de datos de las personas pero ¿qué hicieron estas empresas para que la gente vuelva a confiar? para que vuelvan a confiar en ellos empezaron a reducir un poco su propia accesibilidad a esos datos ¿de qué manera? por ejemplo Apple su sistema operativo iOS dejó de almacenar en sus servidores lo que vos tenés en tu teléfono si vos no haces una copia de seguridad en iCloud o en iTunes o no conectas tu teléfono a la computadora solamente almacenas en la memoria de tu teléfono esos datos están en tu teléfono no están en los servidores de Apple ahora si los subís a la iCloud sí por supuesto porque ellos te prestan el lugar de alojamiento digamos vos contratas alquilas un espacio de alojamiento en un servidor de ellos pero empezaron a restringir un poco su propia accesibilidad a esos datos también a partir de todo esto ¿por qué? porque si bien en los servicios de inteligencia quieren tener la posibilidad de decirle mira estos datos yo realmente no te los puedo dar no los tengo porque si no quebraban las propias empresas ¿sí? la gente empezó a desconfiar mucho y piénsense ustedes si esto tampoco hay que analizarlo como tan externo tan ajeno a uno nos empezamos a preocupar un poco más nos empezó a llamar la atención ese anuncio que aparece cuando estabas hablando de zapatillas y de repente ves oferta en zapatillas a tres cuadras de tu casa nos empezó a despertar un poco de alarma todo eso que sucede con las redes y con el uso de los teléfonos pero más allá de todo esto yo creo que el planteo como de base y que una el caso de Julian Assange con el de Edward Snowden y cualquier whistleblower que pueda haber es ¿cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar en pos de la seguridad? porque el argumento de Estados Unidos es que estas dos personas pusieron en riesgo la seguridad nacional ok podemos analizarlo desde ese lado por supuesto que podemos analizarlo desde ese lado pero también podemos analizarlo desde el lugar ¿cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar nosotros en pos de la seguridad? ¿hasta dónde está el límite de nuestra propia libertad individual? ella es arroba shampoo mental arroba cande bilbago and then and then and then yo no me atrevería a catalogar ¿a quién no te atreverías? no me atrevería a catalogar a estos dos personajes ni como héroes ni como traicioneros ni como mártires ni como locos ni como abanderados de la ética ninguna de esas ninguno de esos extremos lo que sí estoy bastante segura de afirmar es que lo que hicieron estas dos personas sentó un precedente de una tendencia mundial que le estamos viendo evidenciada en un montón de aspectos que es la tendencia a la descentralización descentralización de la información descentralización de el manejo de las monedas ¿sí? hoy tenemos un bitcoin que es una moneda denunciado o por lo menos una moneda descentralizada veremos cómo se desarrolla con el correr del tiempo y si efectivamente esto es así esta necesidad que tenemos los seres humanos de que nos informen y nos informen bien de una vez por todas sin tanto pasaje editorial y tanto sobre de por medio o tanta tendencia o tanto amarillismo el mundo necesita que la información y que lo que sucede de verdad no esté focalizado en unos pocos que todos tengamos acceso a eso que se siga trabajando por la transparencia del poder y la protección de la privacidad de los más débiles porque si no somos objeto de intercambio somos commodity somos datos si si y con tu información te pueden extorsionar te pueden manejar exactamente pueden hacer cualquier cosa inclusive decían que decían que la campaña de Obama fue a través de esta información la campaña de Trump también de Donald Trump la campaña de Trump supuestamente bueno eso se ve muy bien en el documental de Cambridge Analytica que está muy bueno no se los recomiendo lo mismo que el Brexit si el Brexit también se puede ver como esto se fue sembrando y se fue torciendo la voluntad de las personas a través de sus datos si o sea esto atenta contra la democracia si nosotros no tenemos la libertad para elegir o la libertad para opinar también porque si nos sentimos observados todo el tiempo y sabemos que hay alguien que está supervisando nuestra información sin lugar a dudas nuestra opinión se ve un poco limitada y eso atenta contra el orden democrático si nosotros queremos cuidar la democracia tenemos que empezar por cuidar nuestro derecho a la privacidad y a la intimidad si también esto de ver quien es el bueno al final quien es el que te cuida quien es el que no quien 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 es es que sabes que para mi este tema por eso digo yo no me atrevo a catalogarlos ni de héroes ni de traicioneros ni de nada porque no pasa por ellos no pasa por ellos trasciende a los personajes pasa por cada uno de nosotros y los cuidados que nosotros le vamos a dar a derechos que son fundamentales para todos los seres humanos impresionante carne bilbao muchas gracias carne bilbao carne bacán se me confundió todo necesito dormir necesito dormir la siesta necesito dormir la siesta cande bilbao gracias martín vos es que olvidé poner carne bacán penúltimo porque si no ha podido carne bilbao claro no 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 muchas gracias cande muy bueno gracias martín cande es tu última oportunidad de hablar yo estudiando este tema pienso mucho en orwell no en ese gran hermano en ese ojo que todo lo observa y que todo lo digita y se cumplió esa profecía y lo vivimos todos los días está en nosotros poner las barreras de protección que podamos para no caer en esa entrega deliberada de nuestra privacidad y nuestra intimidad de nuestra información de nuestro tiempo también cada vez que nos sentamos con el celular y pasamos horas y horas son horas que le quitamos a vivir la vida posta así que dosifiquemos un poco el uso del aparatito no le tengamos miedo a la vacuna con el chip el chip está en el aparato y la realidad es que ya estamos acostumbrados a que sepan todo de nosotros el tema es qué hacemos nosotros con esa realidad qué hacemos nosotros con ese saber que saben todo de nosotros no sé de mí se dice cada cosa que nada que ver en serio se hablan tantas cosas por ahí que nada que ver que chequeen los archivos del NSA para corroborar la data como mínimo claro no es muy normal que haciendo un programa de estos en la radio tengamos tanta audiencia que de golpe una canción le gusta mucho a mucha gente y escriben 15 mensajes así eso quiere decir que nos están escuchando algunos en silencio otros todos los días nos escriben les agradecemos mucho a la compañía de verdad porque era muy ambicioso lograr esto que estamos intentando bueno esto fue todo muchas gracias por acompañarnos vamos a ver